el poder de jinso hola qué tal son uno aquí con otro vídeo de judío dueling esta vez tenemos el deck de jinso esta versión que estoy mostrando es la versión free to play la versión que nada más vamos a poner una sola copia de las cartas y ahorita les muestro la versión que siento que va a ser la óptima pero bueno también recuerden que ya tenemos ya vamos a tener la segunda copia de jinso yector elector para los amigos y ésta es muy importante porque este es el único monstruo que adquiere nombre jinso en el campo o cementerio entonces nos puede ayudar en ciertas situaciones como por ejemplo activar una de las mejores cartas que es el shock de ciber energía necesitamos un jinso en campo para poder activar y podemos destruir cualquier carta en el campo cualquiera pero si es una carta de trampa ahí es donde se activa el siguiente efecto negar un efecto de una carta boca arriba ya sea monstruo o algo así o poder bustear a tus monstruos jinso bueno más bien a los jinso en 800 entonces si tienes un jinso normal ahí es donde ya superas a un blue eyes con esta cosa pero bueno lo principal de la carta mágica es destruir una carta luego tenemos unas cartas sr esta va a ser importante con la habilidad nueva porque porque se puede invocar de manera especial es una invocación gratis si es que tu ponente controla más cartas de magia y trampa que tú y es un monstruo nivel 6 y precisamente la habilidad lo que hace es cambiar cualquier monstruo en el campo enviarlo al cementerio para poder jugar el mega ciber demoníaco el cual es otro monstruo nivel 6 y aparte le pone como una carta de trampa continua el ciber predador ojo éste no será absolutamente nada más que ser una carta continua una carta que le estorba al oponente y debido a eso debido a que ya es una carta de magia y trampa ahora sí podemos invocar a este wey de manera especial ya tenemos dos monstruos de nivel 6 ya podemos hacer exit rango 6 para el jinso estratificado el cual puede robarse un monstruo el oponente lo malo es que dicho monstruo no va a poder ni atacar ni activar sus efectos entonces no se sirve de nada así que activa su segundo efecto el cual es si hay una carta boca arriba de trampa en el campo y si la tiene porque es precisamente esta carta la que se convierte en magia en trampa boca arriba entonces si o si la tiene puede sacrificar el monstruo que tomaste y destruir otra carta del oponente casi siempre es un monstruo porque tienen que estar boca arriba entonces le puedes quitar doble mono al oponente con esta cosa eso es lo que hace muy buena la habilidad hacer chingoncísimo a el jinso estratificado y más fácil de bajar ahora que lo único malo que la habilidad nada más te permite invocar monstruos máquina en el turno que activamos estabilidad lo bueno es que hay otro monstruo máquina muy bueno de nivel 6 rango 6 el potolomeo m7 entonces es otra opción que tenemos pero eso sí este deck es un deck que no quiere seguir turno 1 es prácticamente imposible dejar un campo de turno 1 que pueda hacer algo te fijan estos dos no son de turno 1 estos dos necesitas que ya tu oponente tenga algo para poder activar sus efectos y poder empezar a mover pero lo que sí podría ser de turno 1 serían este para evolucionarlo en este y ahora sí pero desgraciadamente son bichos entonces no puedes hacer ese combo luego tenemos el primer buscador psíquico reflejo este puede buscar cualquier carta de magia o trampa de jinso que especifique jinso en su texto entonces casi siempre vamos a estar buscando ya sea el shock de energía o la otra buscadora ley del cosmos puede buscar cualquier monstruo que especifique a jinso entonces estas dos son las más importantes y bueno esto tiene otro efecto que real es el primero pero necesario puede colocar una carta de trampa boca abajo y tú puedes invocar un jinso desde el deck por supuesto jamás lo van a hacer porque para qué van a colocar una carta de trampa si todas maneras va a caer un jinso y ya no van a poder activar la carta de trampa las únicas veces que lo van a hacer es porque o estás en un rango bajo como para que no lean la carta o en los rangos altos lo pueden hacer si ya tienen una forma de hacerse el jinso en su turno ejemplo lighting vortex o cosas y o un controlador también podría hacer o bueno cualquier otra carta que pueda destruir pero también por eso es que metí una sola copia de esta otra carta alineación eterna si controlamos un jinso podemos hacer que todos nuestros monstruos máquina no puedan ser destruidos por efectos de cartas de tu adversario es decir un lighting vortex ya no haría absolutamente nada o también si una carta no selecciona podemos negar ese efecto entonces muy buena carta para buscar con este güey yo creo que siempre hago es primero activar ley del cosmos si tu oponente saca una trampa es muy probable que tenga para destruirte en el siguiente turno como dije entonces tú sacas a tu jinso para que su trampa no pueda ser activada y si tienes en la mano este lo invocas y tratas de buscar de preferencia esta carta y ahora si vas a poder sobrevivir un turno con tus monstruos y listo esa es la esencia del deck ya lo demás es puramente rellenar puse dos reflejador no es necesario lo pueden cambiar por cualquier otra cosa si tienen más copias de ésta métanlas cuando tengan la segunda copia de el héctor también métanlo y ahí van a ir rellenando y pueden rellenar con cualquier carta staple que tenga yo puse que les prohibido para poder negar efectos poder impedir jugadas del oponente algo que sí es importante yo creo que va a ser renace el monstruo vamos a sacrificar un monstruo y luego poner revivir para revivir ya sea el que se acaba de ir o otro de nivel 6 por ejemplo para luego hacer los exits y todo eso o igual revivir al mismo jinso por eso mismo es que puse la unión del super equipo fuerza de amigos pues bueno como son puros monstruos máquina pues si podemos revivir al mismo jinso igual el extra deck pueden rellenarlo con lo que ustedes quieran yo puse lo más genérico rango 6 y 4 y bueno como mencioné antes este es un deck que prácticamente quiere decir turno 2 porque en turno 1 casi nunca hay jugadas literalmente es esperada que haga algo tu oponente pero bueno díganme ustedes que opinen en los comentarios los de con las reflexiones espero se diviertan como el infante dragón del destino y la fusión del destino se unió la fusión está muy buena no bueno la fusión de esta toda obscena grandota y me acuerdo como se llama a también ahora tengo la habilidad la otra habilidad entonces que esta cosa dependerá si coloca muchas cartas igual y si sea buena en estos momentos magos curó creo que no me va a servir de mucho no me aseguro se convierte en jinso puedes sacrificar esta carta añade a tu mano un monstruo jinso en tu deck excepto jinso yector y después muestra todas las cartas colocadas en la zona de magia y trampa de tu adversario será que la coloquemos entonces vamos a hacer esto de hecho esto lo va a ayudar eh si él no tiene navegación del mago podría colocar navegación del mago pero obviamente no es lo ideal porque sacaría un jinso y ya se mueren sus cartas ley del cosmos lool si tiene una navegación del mago jinso al menos que su otra carta boca abajo sea carta de magia jinso ella no puedes activar nada vatos vale pues y dice acá moz carta destructiva dice se acabó el duelo El poder de Jinso Es bien menso Sacar una carta de trampa para ti Porque va a caer Jinso sí o sí Y en el momento que cae, pues ya Se acabó, o sea, nunca vas a poder activar esa carta de trampa Que sacaste Entonces no tiene sentido Sacarte una carta de trampa Ley del cosmos Vamos a ver si alguien cae otra vez en la trampa ¿Qué opinas? ¿Motor Jinso en deck péndulo? Podría ser Digo, si de todas maneras no va a sacar carta de trampa ¿Otro güey? Jinso Surprise El terror de Odin Yep Saltar ante Jinso y palmaster Nada más que yo no puedo hacer nada más Termino mi turno Vamos que puedo negar un efecto Carta boca abajo Please, otra carta boca abajo Otro gigante de Jinso Este vez invoca de manera especial Tiene el pex Finaliza su turno Uf, papu Si me sale Listo Si sacamos otro Jinso Bien Y si no saca otra carta de trampa Entonces Podemos sacar a este güey Boom Él controla más cartas de magia y trampa Podemos invocarlo de manera especial Boom Y listo GG Se acabó el duelo de nuevo Puedo hacer el exit Lo malo es que el exit No tiene el efecto de Jinso Entonces me conviene así Espera ¿Tiene efecto? Ah, va a caer la otra Ah, no Si tiene efecto Lul 500 puntos de vida GG Back to Master Do Este último Es un duelo grabado Este es para ya Ejemplificar lo que pueden hacer Con la habilidad Ya que en los anteriores duelos Pues no teníamos todavía la habilidad Pero sí Y aquí Ah, igual teníamos otra carta Pero que la verdad es muy mala Así que no hay que ponerla Pero bueno Aquí el oponente sacó una muy buena mano Primero saca un Buster Luego saca la Cría Para sacar la fusión Usa la fusión de una vez Boom, boom, boom Y dije Bueno, ya no puedo hacer nada Supongo yo Supondré yo Revive Y aparte tenía un Sabio Para sacar otro Blue Eyes Entonces ya tenía dos monstruos Muy buenos en campo Y aparte la piedra Saca otro Blue Eyes Entonces ya era demasiado Primero Ley del Cosmos Saca una trampa Dije ok Supongo que es porque dice No, pues tengo tres de sus güeyes Gigantes Obviamente no vas a poder destruir A todos Con un solo Jinso Y sí, efectivamente No podría destruirlos Con un solo Jinso Pero Destruimos primero a uno Destruimos el de 2800 Activo Convoco a este güey Como tiene Jinso en su texto Puedo poner la carta de trampa Atrás de él Ahora sí Exit Hacemos el Estratificado Activamos Efecto Se lo robamos Activamos Efecto Sacrificamos Para destruir al otro Jinso Y atacamos directo Y ahora sí Ya es imposible que pueda hacer algo Trata de recuperar cartas Pero la verdad es que no puedo hacer nada Tenía un Brick en la mano Recupera Recupera Tiene dos cartas Que no puede hacer absolutamente nada Entonces EGG Aún con una super mano No puedo hacer nada De todas maneras Yo nada más Por Extended VM Le saqué otro Jinso Prismático Pero bueno Y bueno El deck óptimo Vamos allá a tener los dos Jector Para poder activar En todo caso Poder bajar este güey Y luego luego Poder activar esta Aunque le activen cualquier carta A este güey Nada de problema Y también tenemos La triple copia de Mega Sieber Igual no sea tan necesario La tercera copia Pero sí Por lo menos dos copias Por si necesitamos sacar otro güey Por si necesitamos otra invocación especial Con este Y pues si fijan Este deck Prácticamente no tiene cartas Para colocar Casi nunca vamos a tener Igual también estoy pensando Que tal vez bajar Una copia de Jinso Dejarlo con dos copias Nada más Pero siempre digo Por si las dudas Mejor tener otra copia Pero sí En caso de que se vean Que siempre están Brickando Pueden bajarle una copia A este güey Pero bueno Díganme ustedes Que opinan Del deck En los comentarios Como dije Mi veredicto Es que es un deck De turno dos Nada más Pero que puede hacer Unos ricos Otecas Y que te puedes divertir Mucho Vale Por mi parte Eso era todo Muchísimas gracias Por haber visto este video Recuerden dejarle like Si les gustó También olviden Compartirlo con sus amigos Para que disfruten Del deck de Jinso Para que puedan Contrarrestar Esas trampas Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau